... Estamos aquí para apoyar a todas las mujeres que están siendo víctimas de violencia contra la libertad sexual en Navarra... ...desde enero del 2019 hayan sido denunciadas o no. Estamos aquí apoyando a las mujeres que han denunciado otra manada estos días... ...para que ninguna mujer se sienta sola, tenga todos los recursos necesarios. No vamos a dejar ninguna agresión sin respuesta. Estamos aquí reivindicando el derecho de las mujeres a decidir y poder decir no. El derecho a disfrutar en igualdad de todos los espacios y ámbitos de la vida... ...incluidos las fiestas, la calle y la noche. Estamos aquí para decir no. Para decir no a un mal llamado sexo encorsetado en las fronteras patriarcales... ...que hace a muchos hombres incapaces de imaginar otras formas que no sean el de mujer complaciente... ...a la que le gusta exactamente lo mismo que a ellos. Que les hace olvidar que nosotras también somos sujetos sexuales, pensantes, sintientes y sobre todo deseantes. Que tenemos un deseo propio y queremos un placer propio. Estamos hartas de que una mitad le toca el placer y a la otra complacer. Estamos aquí contra la impunidad de la judicatura. La impunidad hace que nazcan manadas por todas partes, como estamos viendo. Es la cultura de la violación de una sociedad tremendamente machista. Desde la judicatura, las instituciones, las leyes de la educación, los medios de comunicación... ...las religiones y un largo etcétera, en la que se culpabiliza a la víctima y se disculpa a los agresores. Se acepta el relato de los violadores y, sin embargo, a la mujer que ha sufrido un trauma semejante... ...se la cuestiona, se la investiga, se sospecha de ella, se dice que miente, que consintió... ...siempre culpabilizando a las mujeres de la violencia que sufren. Y mientras, los violadores en las calles. Estamos aquí para insistir en la necesidad urgente de modificar el código penal... ...de forma que sea claro y sin fisuras. No puede ser que para que se considere violación se nos exija a las mujeres o poner resistencia... ...hasta el punto de poner en riesgo nuestras propias vidas. No hacer nada no implica querer, no hacer nada no implica decir sí. Debemos recoger no solamente que no es no, sino que sí es sí. Denunciamos una vez más que la adjudicatura es pratercal y no solo en cuanto a su composición. Es necesario que aumente el número de mujeres en los ámbitos de mayor representación. Sí, pero sobre todo es necesaria la formación en género para jueces, para juezas... ...y en conjunto del ámbito de la legislatura. No podemos permitir que se nos agreda dos veces. Primero por hombres y después por la judicatura que no nos cree. Reclamamos una vez más una ley sobre violencia contra la libertad sexual... ...que proteja a las mujeres de manera integral... ...y que contemple los recursos necesarios para que se garanticen los derechos de todas las mujeres... ...y se haga justicia y reparación real. Que contemple la educación sexual y afectiva. Desde la igualdad y el feminismo para poder establecer relaciones igualitarias entre las personas. Señalamos la urgencia de que se cumpla el pacto de Estado contra la violencia de género de manera integral. No vamos a parar y no vamos a retroceder, pese a quien pese. Hacemos una vez más un llamamiento a los medios de comunicación... ...para que se alejen del sensacionalismo y el amarillismo. Hay compañeras y compañeros periodistas que han hecho muy bien su trabajo... ...poniéndose al lado de la igualdad y del reconocimiento de la violencia... ...contra la libertad sexual como violencia machista. Volvemos a pediros lo mismo. Que apostéis por unas relaciones basadas en la igualdad... ...y en el derecho de las mujeres a ser sujetas activas de nuestras vidas y de nuestros cuerpos. Queremos ser libres y no valientes. Si atacan a una nos defendemos todas. La violencia contra la libertad sexual es violencia machista. Solo sí es sí. Grupo Feminista de Iruña, Iruñaco Feminista Caldea. ¡Guau, chapu, dueleofa! Gracias por ver el video.